Muchas gracias, Ángel Luis Rivera, por acompañarnos. En este momento te cedo la palabra. Ok, bueno, pues muchas gracias y gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy en esta charla. Vamos a platicar un poquito de riesgos. Como comentaba, vamos a tener una sesión aproximadamente como de unos 50 minutos y vamos a dejar los últimos 10 a 15 minutos para preguntas. Y bueno, vamos a comenzar. El objetivo de que estemos hoy aquí, vamos a empezar a hablar un poquito del apetito de riesgo. Vamos a conocerlo. Entonces, vamos a ver cuál es el objetivo de esta presentación o de esta plática. Pues es darles a conocer este concepto a nivel básico. La idea es entenderlo, saber a qué se refiere y algunos conceptos alrededor del apetito de riesgos. Entonces, no vamos a profundizar mucho. Simplemente vamos como por encima de estos conceptos. Más bien, mi idea es despertar una inquietud en ustedes para que si después de esto tengan algo más relacionado con su trabajo que tenga que ver con riesgos y que tengan que ver con este concepto, pues ya puedan investigar más, aunque no es objetivo tampoco entrar al 100% en alguna metodología. Pero nos vamos a basar un poquito o vamos a tratar de ligarle un poquito a la parte de administración de proyectos porque en general hay muchos proyectos de tecnología de diferentes tipos que se basan en administración de riesgos o tienen que ver con la administración de riesgos. Uno de ellos es la administración de proyectos y a lo mejor un poquito platicarles de lo que es continuidad del negocio, que también es algo que está alrededor de los riesgos pero que tampoco es el objetivo, sino más bien es conocer el concepto. Bueno, entonces, vamos a ver un poquito de la bibliografía. Si quisieran abordar un poquito más sobre este tema más a fondo, pues yo les recomiendo estos libros. El primero es el de Apetito de Riesgo, de Ruth Murray Webster, que es, digamos, van a encontrar mucho de esta plática en este libro mucho más a fondo, un poquito si quisieran enfocarlo a la administración de proyectos, pues está el PMBOK que ahorita está en su versión 5 y si quisieran conocer un poquito más de continuar el negocio, pues aquí está el de Business Continuity Management System que también pueden encontrar información y van a encontrar mucha información acerca de metodologías y marcos de trabajo que están enfocados en la administración de riesgos, incluso en la web. Bueno, entonces vamos a comenzar y lo primero que queremos saber, pues, ¿qué es el Apetito de Riesgo? Sí, esta es la... vamos a tratar de definirlo. Nuestra primera intención va a ser conocerlo. Pero, antes de empezar a definirlo, necesitamos saber por qué es tan importante. Me gustaría platicarles un poquito por qué es tan importante este concepto, antes de que empecemos a ver la definición. Y, bueno, diferentes actividades en el mundo, o asociaciones, coinciden en que es un concepto muy importante, aunque en realidad no se ha podido llegar a una definición estándar, o sea, no existe una definición estándar que nos diga lo que es el Apetito de Riesgo. Muchas entidades a nivel mundial, aquí las vamos a clasificar como regulatorias, de estándares, asociaciones de profesionales y consultores, que ellas lo ven como un concepto que dentro de lo que hacen es muy importante, lo definen. O sea, ahorita vamos a ver aproximadamente 15 entidades y cada una define lo que es el Apetito de Riesgo, sin embargo, esas 15 definiciones, pues, no coinciden. Entonces, estamos hablando que sí es un concepto importante, pero que no tiene una definición estandarizada, aunque también trataremos de llegar a una definición nosotros. Vamos a ver algunas de ellas. Aquí tenemos una clasificación, tenemos asociaciones de tipo reguladores, estándares, asociaciones profesionales y consultores. Entonces, aquí tenemos 15, hay más, no son las únicas que existen a nivel mundial, digamos que esto es una muestra muy representativa. No vamos a ver las 15 definiciones, la verdad es que sería muy tedioso tratar de verlas y compararlas. Sin embargo, a lo mejor me gustaría platicarles un poquito de qué es lo que hace cada una sin entrar a mucho detalle, como para ver la importancia de estas asociaciones. Y entonces, ya que entremos de lleno a tratar de definir el concepto de Apetito de Riesgo, entonces, comencemos con la parte de reguladores. ¿Sí? COSO es una asociación que se dedica o reestablece un marco de trabajo sobre control interno. En realidad es un comité, es Comité of Sponsoring Organizations. Y en realidad, pues, su objetivo es tener un marco de trabajo sobre control interno. Después tenemos la National Association of Directors, que es una asociación de directores corporativos que promueven buenas prácticas sobre negocios. Posteriormente está la Comisión Europea. Estamos hablando de los reguladores. Vamos a hablar de las organizaciones que se refieren a estándares. Entonces, tenemos el OGC MOR. El OGC es la Oficina de Gobierno y Comercio del Reino Unido. Entonces, ellos se encargan de ver acerca de estándares. Ellos tienen el estándar, tenían o tienen el estándar de ITIL, aunque ahorita ya está administrado por otra empresa que se llama Axelos. Entonces, MOR es la parte de Management of Rigs y es un marco de trabajo relacionado con riesgos. También el ISO 73-2009 se refiere a una guía que proporciona definiciones de términos de riesgos genéricos relacionados a la gestión de riesgos, muy relacionado al ISO 31000. Después tenemos asociaciones profesionales, que es el ERMIC, que es la Asociación of Insurance and Risk Managers. Está enfocada para cualquier persona o entidad que tenga responsabilidad de administrar riesgos dentro de una organización. Luego está el BCI, que es el Business Continuity Institute. Busca promover y facilitar adopción de buenas prácticas en la continuidad del negocio. La GARP, que es Global Association of Risk Professionals. Y promueve mejores prácticas sobre administración de riesgo, así como también tiene una parte de capacitación. Tenemos también el Institute of Internal Auditors, que es la IEA. Y la misión de este instituto, pues es promover buenas prácticas a nivel de auditorio interna en las empresas. También tenemos el IOR, que es el Institute of Operational Risk, que está muy enfocado a la parte de riesgo operacional. Es una institución o organismo que promueve la disciplina del riesgo operacional. Y, por último, tenemos la parte de entidades que son consultores, como IBM, KPMG y PricewaterhouseCoopers, que en realidad tienen su división relacionada a riesgos, que pueden abarcar diferentes áreas de riesgos y dan consultoría a diferentes empresas. Entonces, bueno, ya visto esto, podemos imaginarnos que a nivel mundial, si muchas empresas de este tipo están definiendo y diciendo que el apellido de riesgo es muy importante para todo lo que hacen, pues creo que sí es un concepto que debemos de conocer si en algún momento queremos administrar cualquier tipo de riesgos. Bueno, entonces, vamos a empezar a tratar de definir. Dijimos que teníamos más de 15 definiciones diferentes. Aunque son diferentes, no son totalmente diferentes, sí hay coincidencias. Entre las coincidencias tenemos dos muy importantes. Todas coinciden en que el apetito de riesgo se refiere a un nivel o cantidad de riesgo. O sea, sí se puede cuantificar. Y este nivel es el que una organización está dispuesta a buscar, a aceptar, a tolerar, a asumir o tomar o a estar expuesta. Porque tantas palabras, bueno, es que cada una de estas definiciones pues toma una palabra diferente, pero si se fijan, todas están, el objetivo de esto es algo a lo que estamos expuestos o a lo que estamos buscando. Entonces, sí hay coincidencias, aunque no tenemos una definición estándar. Ahorita vamos a darle más forma para tratar de concluir en algo que se pueda entender. Ok, generalmente el apetito a nivel cultural pues lo estamos tratando como, o relacionando como el hambre. Aunque el apetito no necesariamente se refiere al hambre, tiene que ver con esta. Entonces, no es lo mismo apetito que hambre. ¿Sí? Aquí queremos saber si es lo mismo o no. Vamos a ver las definiciones de una y otra para ver si, hasta qué grado pudieran estar estas dos definiciones ligadas y por qué decimos que sí es lo mismo o que no es lo mismo. Bueno, vamos a irnos a lo que nos dice la Real Academia Española y vamos a ver las dos definiciones, tanto hambre como apetito, para ver en qué difieren. Y ahorita nos regresamos a hablar de qué se refiere y relacionado a los riesgos. Bueno, hambre, como primera definición, dice que es gana y necesidad de comer. Entonces, hambre sí está ligada 100% a lo que es comida. También habla de escasez de alimentos, carestía y miseria generalizada. Y hambre, en su tercer definición, también nos habla de apetito o deseo ardiente de algo. O sea, de cierta forma, el hambre sí está ligado al apetito, aunque no como primera opción, pero sí tiene que ver algo. Y ahora vamos a ver el apetito. El apetito es un poquito diferente porque nos habla del impulso instintivo que lleva a satisfacer deseos o necesidades. Aquí es importante recalcar que dice que es un impulso instintivo. Al ser algo instintivo, es algo que nosotros traemos ya desde cierta forma, desde que nacemos. Es como un instinto, un impulso. Y nos lleva a satisfacer deseos o necesidades no específicamente relacionado a comer. Si se fijan, pues, gana de comer viene en segundo lugar. Más bien es algo que nos motiva. O sea, ese apetito es un impulso a satisfacer algún deseo. Si se fijan, pues, puede ser de tipo sexual, de comida, algo que nos está llevando a satisfacer una necesidad o un deseo. En este caso vamos a hablar del deseo o el impulso que tenemos hacia el riesgo. Es por eso que hablamos del apetito de riesgo. Es un impulso que nosotros tenemos internamente como personas o como grupo de personas. Principalmente aplica en la toma de decisiones. Si alguien, alguna persona, algún grupo de personas que está queriendo tomar una decisión, pues, instintivamente tiene un apetito de riesgo que lo va a llevar a satisfacer alguna necesidad sobre el riesgo hacia la toma de una decisión. Entonces, siempre que hablemos de riesgo, pues, vamos a hablar de la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, ya vimos, hambre y apetito no es lo mismo. El apetito está muy ligado a lo que es un instinto o hacia la necesidad de satisfacer algo. Y la parte de apetito de riesgos, pues, más o menos se refiere a eso de satisfacer una necesidad acerca de un riesgo. Ahora, ¿qué es un riesgo? Bueno, según la definición del ISO 31000, pues, es un efecto de la incertidumbre en los objetivos. En este caso, pues, pueden ser los objetivos de una entidad, o de una empresa, o de una persona. Pero siempre que hablemos de incertidumbre en estos objetivos, pues, estamos hablando algo ligado a un riesgo. Bueno, entonces, ya utilizando estas definiciones y las coincidencias en las definiciones anteriores, podríamos llegar a una idea de lo que estamos tratando de entender. ¿Sí? Ya dijimos que el apetito, pues, es algo relacionado a una persona. Entonces, dice, el apetito de riesgo se refiere a la necesidad o impulso. Esa es una palabra, impulso, o sea, es algo relacionado a la persona de buscar, aceptar o asumir o estar expuestos al riesgo. Y está ligado a una persona o grupo de personas. O sea, esto determina mucho la presencia o lo que es la forma de ser de la persona al apetito que ella tenga internamente. Y todo esto está relacionado a los riesgos. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues, si tenemos un grupo de personas que conforman una organización, que conforman un equipo de trabajo, o que tienen un fin o persiguen un fin en común, pues, entre diferentes personas pudieran tener un deseo o distinto instinto hacia el riesgo que quisieran asumir para tomar alguna decisión. Bueno, pues, al ser un instinto o un deseo, es algo que no podemos ver o medir a simple vista. Sin embargo, es algo que los motiva a satisfacer alguna necesidad personal. Entonces, pues, es complicado saber el apetito de riesgo de una persona o de un grupo de personas. Por eso es algo que vamos a trabajar constantemente. Vamos a hablar de otras definiciones a nivel de riesgos para darle un poquito más de forma a lo que es el apetito. Vamos a ir viendo otros conceptos. Entre ellos está la actitud del riesgo. La actitud al riesgo es muy parecida a lo que es el apetito, aunque no es necesariamente lo mismo, ¿sí? Volvamos a ver que la actitud al riesgo es algo que yo puedo elegir. Una actitud es algo que yo puedo elegir. Yo puedo ser, por ejemplo, algo que tiene que ver con la actitud es ser positivo, ser negativo. O sea, yo puedo elegir una actitud que puedo tener. Y el apetito, pues, es algo como instintivo que yo ya traigo. Entonces, este tema está muy relacionado. Vamos a ir viendo uno. Y aquí lo importante es entender. Los dos tienen una relación muy estrecha. Sin embargo, no son lo mismo. Ok. Vamos, entonces, vamos a ver. Mientras que el apetito del riesgo es algo que nos define como persona o como grupo y que no podemos elegir, ya lo habíamos dicho, la actitud del riesgo es una respuesta o posición elegida en relación a una situación de riesgo en particular. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues, este, vamos a hablar de situaciones. No quiere decir que la misma actitud que tenga para una situación tenga que ser la misma para todas. Yo puedo elegir ante una situación qué actitud es la que voy a asumir y ante otra pudiera yo asumir una actitud muy diferente. Depende de muchos factores. Ahorita vamos a ver qué factores pudieran afectar en que yo tome una actitud para una situación u otra. Pero la actitud es algo que yo puedo elegir o como grupo podemos elegir tomar y poder ir moldeando conforme los riesgos o las situaciones se vayan presentando. Ok. Ya dijimos, hay muchas actitudes que podemos asumir. Sin embargo, hablando de administración y control de riesgos, hablamos de cuatro diferentes tipos de actitudes muy marcadas. Y ya, siempre que hablemos de actitudes y al riesgo, en todas las bibliografías vamos a ver estas cuatro. Y son la aversión al riesgo, la búsqueda del riesgo, ser neutral al riesgo o tolerante al riesgo. Les repito, esto está enfocado hacia una persona o un grupo de personas, entonces podemos hablar que una persona tiene aversión al riesgo, una persona está en búsqueda del riesgo, una persona es neutral al riesgo o una persona es tolerante al riesgo o un grupo de personas. Puede tener todas estas actitudes y también lo que dijimos es que no es fijo, o sea, todo esto puede ser variante hacia una cierta situación. Entonces, dependiendo de la situación en la que estemos, pues es muy bueno saber qué actitud podemos tomar hacia el riesgo. Vamos a ir viendo cada una, hablemos de la primera, si aversión al riesgo, una persona que tiene aversión al riesgo, pues es una persona que se siente incómodo con la incertidumbre, no le gusta saber que pudiera pasar algo que no está en su control, entonces de cierta forma, pues desea evitar o reducir estas amenazas y aprovechar oportunidades para eliminar la incertidumbre, es decir, una persona que tiene, o un grupo de personas que tienen aversión al riesgo, pues son personas que son infelices con un resultado incierto. Entonces, lo tratan de evitar de cierta forma. Veamos un ejemplo, si somos una persona que tenemos, todo esto está ligado, como dijimos, a la toma de decisiones, entonces este ejemplo, pues está enfocado a una toma de una decisión, y si alguien que va a tomar una decisión sobre algún proyecto, alguna inversión, alguna decisión va a tomar y tiene una actitud de aversión al riesgo, entonces le ofrece la probabilidad del 95% de ganar 1000, o la certeza del 100% de ganar 900, y pensar esta persona por ser a su riesgo, si me fijan la probabilidad de ganar 1000 es muy alta, es muy poquita la probabilidad de ganar 1000 pudiera ganar, sin embargo, la actitud que él toma es de aversión, no le gusta ese 5% que tiene de incertidumbre, entonces directamente dice, yo prefiero tener esos 900, que tenga la esperanza a tener un 5% de incertidumbre, donde pudiera yo ganar 1000. Si tenemos nosotros esta actitud, pues entonces de entrada vamos a preferir ganar 900 de forma segura, a tener la esperanza de no poder ganar 1000, un fuerte deseo de no responder a las amenazas y a las oportunidades de ninguna manera, y podemos tolerar, o sea, no estamos ni buscando el riesgo, pero tampoco estamos buscando no tenerlo, simplemente somos tolerantes a cualquier tipo de resultado, de cierta forma lo pudiera pasar, en un ejemplo como el que tenemos, si nuestra actitud es tolerante al riesgo, pues la verdad nos daría igual que si fueran las dos elecciones anteriores, nos sentiríamos cómodos con cualquiera de los resultados que se nos pudieran presentar, y por último tenemos la tolerancia, perdón, ser neutral al riesgo, es muy parecido a la tolerancia, sin embargo no es lo mismo, porque aquí sí estamos incómodos con la incertidumbre en el largo plazo, o sea, no nos incomoda tener neutralidad al riesgo, pues a largo plazo nos incomoda la incertidumbre, estamos dispuestos a tomar cualquier acción a corto plazo necesaria para entregar un resultado determinado a largo plazo, entonces, ser neutral al riesgo se refiere a en el corto plazo buscar lo mejor para dar un exacto resultado sobre la decisión que vamos a tomar. Entonces, aquí decimos que si nuestra actitud es neutral al riesgo, a alguien que es neutral le gustaría mucho tomar decisiones base a datos, o sea, no tendría que recopilar datos para ver cuál es la mejor opción, tendría que buscar informes, a lo mejor isquiales, de datos en el momento de lo que está buscando para tomar una decisión, y el objetivo de las personas que son tolerantes al riesgo, perdón, neutrales al riesgo, buscaban tener más información, y vamos a pasar a la siguiente gráfica, que nos habla, es un espectro de actitud al riesgo, lo aborda un poco en el libro que vimos de Murray Webster, simplemente es tratar de definir en este espectro cómo podemos tomar una actitud, y cómo el riesgo, en realidad esta línea negra es el riesgo, podemos ver que una persona que es adverso al riesgo, pues está disconforme, o en este caso no le gusta, no le agrada la incertidumbre, entonces puede ser desde cero hasta un punto extremo, donde tiene paranoia, o sea, no le gusta absolutamente nada el riesgo, y va subiendo, donde hay un momento en que puede ser tolerante, o buscar riesgos, ¿sí?, completamente conforme con el nivel de riesgo que pudiera tomar, ser adicto a tomar riesgos. Lo que les había platicado, pues es que depende de muchos factores, y de muchas situaciones, esto es situacional, o sea, no siempre podemos ser paranoicos, o adversos, o tolerantes al riesgo, sino depende de cada situación, y acá en esta otra tabla podemos ver algunos factores, en los cuales nos pudieran ayudar a poder determinar la actitud, o que podamos tener hacia el riesgo, estos diferentes factores nos ayudan a determinar en dónde pudiéramos estar dentro de este espectro, por ejemplo, algún toma de decisiones, o algún riesgo que quisiéramos asumir, aquí dice que va a afectar mucho el nivel o relevancia o conocimiento que tengamos hacia el skill, o sea, si vamos a tomar una decisión de tipo financiera, entonces vamos a invertir sobre algo, si nosotros tenemos mucho conocimiento sobre esa inversión, dice que vamos a tender más a irnos hacia la derecha, o sea, vamos a buscar el riesgo, incluso ser adictos hacia el riesgo, nos vamos a mover hacia parte del espectro, porque, bueno, pues vamos a sentirnos seguros, de que tenemos el conocimiento, de que sabemos de lo que estamos hablando, entonces eso va a impulsar que la actitud hacia el riesgo sea de buscar riesgos, y si, por el contrario, nosotros percibimos una probabilidad de impacto, o sea, si nosotros sabemos que sobre la decisión que vayamos a tomar pudiera haber algún impacto, ya sabemos que de cierta forma, imagínense una situación donde a lo mejor queremos comprar cierta maquinaria o hacer alguna inversión, pero a lo mejor nuestra decisión está basada en dólares, y sabemos que el dólar está subiendo constantemente, pues tenemos una percepción o probabilidad de impacto, por lo tanto nos vamos a mover un poquito más hacia la izquierda, hacia la adversión al riesgo, porque sabemos que la decisión que vamos a tomar pudiera tener algún impacto, pues entonces nos vamos acá, el grado de control percibido, o sea, en una situación donde más control sentimos que tenemos, pues nos vamos a mover un poco más hacia querer buscar el riesgo, que no, la proximidad temporal de un riesgo, imagínense alguna decisión que vaya a ser tomada con relación, no sé, pudiera ser con respecto al clima, ahorita que ya vienen fechas de lluvias, pues a lo mejor decimos, bueno, pues entonces es más baja nuestra actitud a tomar riesgos, porque a lo mejor estamos muy próximos a una situación temporal, algo que pudiera determinarse en cierta etapa, donde sabemos que pudiera ocurrir algo, bueno, pues vamos a ser menos propensos a buscar un riesgo, o consecuencias directas potenciales, si sabemos que podemos tener consecuencias hacia algo, pues también vamos a ver que somos menos propensos, o nuestra actitud va a ser menos propensa a buscar riesgos, entonces, de cierta forma, este espectro nos ayuda un poquito a saber bajo qué condiciones podemos enfocarnos, no quiere decir que sea rígido como les decía, sino que debajo de diferentes situaciones, pues digamos estar en diferentes aspectos de la toma de riesgos. Ok, entonces vamos a ver, apetito y actitud al riesgo, juegan un rol central cuando tenemos que tomar decisiones, aquí vamos a hablar mucho de la toma de decisiones, y más involucran riesgos, necesitamos tomarlos en cuenta a ambos, si queremos tomar la mejor decisión, con los mejores resultados, debemos de saber, tanto que el apetito, que es ese deseo que yo tengo, de querer tomar algún riesgo, como la actitud que yo puedo tomar cuando ese riesgo se presenta, ahorita vamos a ver un ejemplo específico de lo que es el apetito de riesgo, para darnos una idea, y también de lo que es la actitud, vamos a hablar un poquito de los umbrales de riesgo, los umbrales de riesgo, pues son una medida del nivel de incertidumbre, estos umbrales nos van a ayudar un poquito a definir, claro, lo que es el apetito, y también un poquito lo que son, la actitud que vamos a tomar al riesgo, entonces, estos umbrales, pues nos van a dar un nivel de, vamos a tratar de poder definir el nivel de incertidumbre, o impacto que queremos asumir, podemos decir que por debajo de un umbral, pues a lo mejor una organización puede aceptar o admitir un riesgo, pero por encima de un umbral, pues la organización no va a tolerar un riesgo, una característica de estos umbrales, es que pueden ser cuantificados y medidos, a diferencia de, pues ya dijimos, el apetito y la actitud, porque no las podemos expresar a simple vista, estos umbrales si son externos y visibles, y pueden ayudarnos a expresar muchas, el riesgo que queremos asumir, entonces, podemos expresarlos como límites superiores o inferiores, al alrededor de un objetivo, utilizando medidas o unidades para poder cuantificar. Vamos a ver un ejemplo rápido de los umbrales, vamos a tomar un ejemplo, este ejemplo lo tomé del Instituto Uruguayo de Meteorología, y aquí nos habla de niveles de riesgo hacia fenómenos meteorológicos, entonces, nos está dando como un tipo semáforo, que es amarillo, naranja y rojo, ante ciertas situaciones, nos dice diferentes fenómenos que puedan suceder, en este caso podríamos tomar como los fenómenos, como las situaciones, porque dijimos que, ante diferentes situaciones, podemos tomar diferentes actitudes, y los umbrales pueden ser los colores, ¿no? En qué momento el semáforo se torna amarillo, ah, pues, en qué momento se torna naranja, y en qué momento se torna rojo, o también hay un semáforo verde, donde no es necesario ponerle atención a una situación, no los vamos a ver todos, nada más simplemente es, pues, ver algún ejemplo de estos umbrales, les digo aquí, nada más vamos al primero, dice tormentas intensas, con lluvias muy fuertes, con granizo, o inferior a 2 centímetros, y vientos con rachas entre 60 y 75 kilómetros por hora, está muy bien definido, aquí lo que dice es, cuando pasemos este umbral, entonces ya cambiamos a otra situación, a lo mejor a una situación naranja, hablando de una tormenta. A ver una analogía, si no me escuchan, me comentan, vamos a hablar del apetito relacionado a los alimentos, ¿sí? Vamos a ver, nuestro diseño por los alimentos puede ser alto, bajo, o mediano, pero no podemos, tenemos una medida para poder decir cuánto apetito tiene una persona, ¿sí? ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, podemos utilizar una cantidad de alimento que nos sirva como una unidad de medida, en este caso como el umbral que queremos establecer, y así poder cuantificar nuestro apetito, ¿sí? Entonces, pues si tenemos mucha hambre, podemos decir que un bistec de 800 gramos, puede satisfacer por completo nuestro deseo de comida, y pues listo, ¿no? Aquí ya podríamos decir, ah, pues esta es nuestra medida, en este caso tan específico. O tal vez podríamos decir, bueno, no tengo tanta hambre, pero con un bistec de 400 gramos, un corte más ligero, puedo satisfacer mi apetito hacia la comida, ¿no? con una cantidad muy pequeña, una porción muy pequeña de carne, 150 gramos, pudiera ser lo que nos satisfaga. Aquí el punto es, el peso de la carne actúa como el indicador de nuestro apetito. En este caso hablamos del apetito relacionado a la comida, pero pues así es como lo podríamos cuantificar. Una vez que ya tenemos definidos estos umbrales, ya hablando del riesgo que queremos tomar para una situación, pues ya podríamos definir qué cantidad de riesgo estamos dispuestos a tomar, ¿sí? podemos comparar estos resultados con la capacidad de riesgo global de una organización, y podríamos encontrar incluso que nuestros apetitos de riesgo, pues es más grande o excede la capacidad que una organización tiene para asumir los riesgos. Esto puede ser, en general, un problema. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar de otros conceptos. La capacidad de riesgo, que es la capacidad que tiene una entidad en general para poder asumir los riesgos, y la tolerancia es una varianza que se mueve entre los dos rangos, o los umbrales de riesgo, que sería lo que ya vimos. Aquí podríamos ver con otra gráfica donde, si está muy bajo, hasta dónde máximo podríamos llegar la capacidad de riesgo, y podríamos decir cuál es el apetito de riesgo, y poder definir estos umbrales. Por ejemplo, quedó muy claro, me parece con el ejemplo de la situación meteorológica, y podríamos tener diferentes tipos de gráficas que nos ayuden a definir los riesgos o los umbrales. Recuerden que eso es por cada situación que queramos afrontar o tomar una decisión. Entonces, la actitud y el apetito de riesgo son los conductores de las decisiones estratégicas de riesgo en una organización. El apetito de riesgo debería ser revisado, pues de cierta forma, al menos una vez al año, en conjunto con la estrategia de la organización y los procesos de planificación, pues porque puede haber muchas situaciones en las que se toman riesgos y queremos tener el control de esa parte. Vamos a ir un poquito rápido para tratar de definir. Una disculpa por el tiempo. Vamos a empezar a ligarlo con lo que es la parte de administración de conceptos. El PMBOOK en la versión 5 sí habla de lo que es el apetito de riesgo y nos habla de lo que es una tendencia por tomar riesgos. Nos habla de la tolerancia de riesgos, que es la varianza, y los umbrales de riesgo que ya vimos, que es un límite cuantificado por el cual se debe tomar o no un riesgo. Si hablamos ya como tal del proceso, los procesos de riesgos, hablamos de la planificación de los riesgos, la verdad es que el proceso este de riesgos solamente tiene que ver con lo que es la planificación de los riesgos y control de riesgos, pero dentro de las entradas y las herramientas sí nos habla el PMBOOK. De las entradas nos habla de factores ambientales de la empresa, en este caso los factores ambientales, pues hacen referencias a condiciones que no están bajo el control del equipo del proyecto y que influyen en un proyecto. Si se fijan, pues el apetito de riesgo es algo que no está bajo el control del equipo del proyecto porque dijimos que era algo referente a una persona, a una necesidad de satisfacer cierto deseo, entonces pues no está bajo el control, pero lo podemos tomar en cuenta. La cultura, la estructura de gobierno, la organización, los recursos humanos y por lo general habla de la tolerancia al riesgo, etc. Por otro lado, habla de técnicas analíticas y nos dice que se puede realizar un análisis del perfil de riesgo de los interesados a fin de clasificar y calificar su apetito de riesgo o tolerancia en el proyecto, si habla específicamente del apetito de riesgo. Ok, vamos a ver ISO 22301. Se refiere a la continuidad y gestión del negocio. Habla sobre la preparación proactiva de una organización frente a contingencias mediante desarrollo de mecanismos que ayuden a restaurar procesos clave, protegiendo el servicio al cliente y por ende la reputación de una compañía. No sé, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ahorita se cae el servicio de la conferencia y tener algo que ayude a que me pueda yo conectar por algún otro medio tratando de que la continuidad o que fluya la conferencia más rápido con un corte muy corto y que siga fluyendo. Lo que queremos aquí, lo que persigue el ISO 22301 es anticiparse a eventos, anticiparse a eventos que pudieran suceder en una organización, pues pueden ser inundaciones, temblores, cortes de servicios, amenazas de terrorismo, pérdida de datos, seguridad informática, etc. Entonces, ellos están muy preocupados y para ellos es importante tratar el apetito de riesgo. Ellos se basan en la continuidad del nexo, en un ciclo de mejora continua. Se apoyan de algunas herramientas como análisis de impacto al negocio y evaluación de riesgos, que es en esta evaluación donde les interesa mucho hablar sobre el apetito de riesgo y cómo manejarlos. Y encaminados a tener un plan de recuperación de desastres, ante las situaciones de riesgo que puedan afectar. Ok. Vamos a ver un enunciado rápido sobre el apetito de riesgo. Este ya sería como un ejemplo. Está basado en una universidad. Entonces, ellos manejan cinco niveles de apetito de riesgo, desde muy bajo uno hasta muy alto cero y diferentes opciones que pudieran tomar de acuerdo a una situación dada. Entonces, dice, desde el nivel uno, donde la universidad no está dispuesta a aceptar riesgos bajo ninguna circunstancia, hasta un nivel cinco, donde sí hay cualquier nivel de riesgo ante diferentes situaciones. Ya estamos hablando de un enunciado de apetito de riesgo. No siempre se definen así. Pueden haber diferentes formas de escribir este enunciado. Este es solo un ejemplo. Y, ¿cómo aplica? Bueno, tenemos aspectos de evaluar, donde esta universidad dice proyectos o aspectos o tomas de decisiones relacionadas a estudiantes. Para nosotros el apetito de riesgo va a ser un dos. O enfocado al personal va a ser un dos. O la reputación académica, algo que afecte a la reputación académica de la universidad. Es un uno. Que dijimos, no acepto ningún riesgo. Aquí estamos hablando de aversión al riesgo. En esta parte, hablando de reputación académica, pues son adversos al riesgo. Acceso a sistemas de la información. Ahí están las universidades donde es más abierto. Sin estar buscando riesgos hasta en un nivel muy tres. Muy por encima, digamos que son tolerantes al riesgo. Y por la parte ética, también buscan la aversión al riesgo. Bueno, trataremos de concluir, entonces, diciendo que el apetito de riesgo es un concepto muy importante, que sirve como una herramienta en cualquier sector donde se tengan que tomar decisiones. se esté enfocado a la toma de decisiones. Afecta a las personas o grupos de personas que toman las decisiones. Y vale la pena tratar de conocerlo para poder adoptar una actitud que nos permita sacar ventaja de situaciones que se puedan presentar. Ante todo, una disculpa por los cortes que ha habido. Esta parte fue un poquito más rápida. Sin embargo, no sé si tenemos también para algunas preguntas, que sean de preguntas y respuestas. Y si hay algo más que quisieran, nos puede ayudar. Ya que tengo aquí mi correo, siéntanse libres de preguntarme o alguna duda que hayan tenido extra, con toda la confianza, la podemos ver por correo. Ok. Bueno, aquí Emanuel pregunta ¿Cómo se puede realizar la calibración de riesgos en un proyecto que ya inició? Bueno, yo aquí lo que te recomiendo, Emanuel, es que, pues, hagas una matriz de riesgos que de acuerdo al proyecto puedas evaluar qué puede estar pasando en tu proyecto. Lo más común en una matriz de riesgos es que puedas poner un riesgo, la actitud, puedes poner qué actitud quieres tomar o qué respuesta quieres tomar ante un riesgo, si lo quieres aceptar, si lo quieres rechazar, si lo quieres evitar, si lo quieres transferir, hacerlo público a todos los interesados del proyecto, comunicarlos y tratar de definir una forma de cómo darle seguimiento y tratarlo de constantemente estarlo evaluando y llevando un control. No sé, hay otro que dice, Luis Yañez, ¿qué herramientas y documentos tú recomiendas para el análisis, identificación y administración, sobre todo para la mitigación de riesgos? Bueno, pues, yo te recomiendo la matriz de riesgos, usa una matriz de riesgos, tengo algunos formatos, si me escriben se los puedo compartir, principalmente es eso, lo que le comentaba Emanuel, es ir dándole un seguimiento, hay un marco de manejo de riesgos donde te dice claramente los pasos que deberías de seguir para administrar riesgos, entonces, eso es lo que yo les recomiendo. No sé si hay alguna duda más. ¿Una otra pregunta? Bueno, me parece que ya no hay más preguntas, de cualquier forma, si quieren contactar a Ángel Luis, ahí están sus datos. No sé si quieras agregar algo más, Ángel. No, pues, simplemente cualquier duda que tengan relacionado con esto o algo que les inquiete, pues, lo que les puede ayudar, adelante. Pues, bueno, muchísimas gracias a todos, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego.